Advertencia, antes de empezar este clip les sugiero yo Sebastián Torres que le disminuya el volumen a sus audífonos cordialmente dibujando con Sebastián 3, 2, 1 Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión nos encontramos en un nuevo video de dibujando con Sebastián Que epicidad, me encantó como quedó Ustedes dirán, pero que rayos es esto Sebastián Pero que están presenciando mis ojitos Esta velocidad, que rayos es Mi amigo, esta velocidad la he titulado velocidad Kaioken Velocidad Super Kaioken Que es una velocidad que es por 8 Y ya saco ese video y ese video lo pongo por 8 O sea, es algo, es 8 por 8 O sea, ese es la velocidad Y bueno, la velocidad legendaria Calidad de velocidad Por cierto, dirán, ay Sebas, ¿por qué no veo tu rostro en ninguna parte? Este dibujo requería que no apareciera mi rostro Lastimosamente no podrán ver este bello rostro en este video Pero porque cada centímetro del video cuenta O sea, no quería ponerme en la esquina izquierda de abajo Porque tapaba a Goku, aunque mi brazo ahí ya lo tapa Arriba igual En la derecha me lo pudo haber puesto Solo que no se veía toda la maniobra que hago de mi mano Y quería ver que vieran todo Y por cierto, hablando de mi mano Me acabo de dar cuenta que Tengo una cicatriz que no había hablado de ella en el anterior video ni en este Pero ahora la menciono Me la hizo algún gato No me pregunten O sea, no me hagan esa pregunta de Sebastián ¿Cuál de todos los gatos lo hizo? No sé Ya llega un momento de tu vida en el que ya no sabes que cicatriz te hizo cual gato Porque sencillamente es difícil recordar Simplemente Au, Loki, digamos Y a los 3 minutos ya no recuerdas Y por cierto, entonces Bueno, eso de los gatos Y por cierto, yo estaba haciendo este dibujo Ustedes dirán Sebastián que te pidió este dibujo No Yo simplemente he estado revisando el Instagram Que normalmente hago diario Y bueno Yo normalmente busco muchas publicaciones de Dragon Ball Y cosas así Y me topé con una muy similar a esta Que aparecía O sea En la esquina Aparecía Boroli Aparecía Bellito Aparecía Goku Black Cosas así Pero si estaban divididos por 5 Pero tú dirás Sebastián Pero pensé que este dibujo si lo habías hecho Tú 100% Tranquilo amigo No te equivocas Cada una de estas imágenes Como la estás viendo Me tocó improvisar A Goku me tocó recortarlo No lo vi en ninguna parte Simplemente lo O sea Si lo vi en Google Pero no lo copié De ningún dibujo Por decirlo de alguna manera Esta idea O sea Si La idea O sea Lo único En lo que me basé Fue en dividirlos en 5 Porque me pareció algo excelente Que admiré Y lo que hice Fue poner personajes totalmente diferentes Puse a Goku Ah Bueno De paso les diré Cuáles son los personajes que vemos En este dibujo Al lado izquierdo Completamente Veremos a Goku Super Saiyajin 3 El cual no pueden ver ahora mismo Gracias a mi brazo El colmo Después Vamos a ver A su lado God La siguiente Que va después del Super Saiyajin 3 Que sería el Super Saiyajin Fase Dios O Super Saiyan God O como le digan en su país Como quien Después Iría Broly El guerrero legendario El Super Saiyajin Legendario La forma Original De un Saiyajin De un Super Saiyajin La forma original De un Super Saiyajin Un Super Saiyajin Que tiene mucho poder Y hablando de Broly Específicamente Me hubiera gustado Que quedara Más grande Me parece que quedó Chiquito Así O sea O sea No más grande Así lo dije mal Me hubiera gustado Que hubiera quedado Más chiquito Quedó como Exacto Con mucho zoom Y no se logra apreciar Tanto el detalle Como yo quería Que quedara el detalle Después Tenemos a Gogeta La fusión del baile De Goku y Vegetta Que Vegetta no está honrado Ni nada de hacer Pero bueno Muy épico ¿Por qué decidiste Ser a Gogeta Y no a Vegito? Porque simplemente Gogeta es una Es la fusión Que prefiero Los dos Si me dicen Sebastián ¿Cuál prefieres? Gogeta O Vegito Sin dudarlo Te voy a decir Que a Gogeta Su apariencia Me parece mucho Más vistosa Más épica Que Vegito Y después Por último Tenemos a Majin Vegetta Este Épico Epiquísimo Personaje La El lado Más malo De Vegetta O sea La versión Más mala De Vegetta O sea La que no dudaría En matar A cualquier Civil Esa O sea Para aquellos Que amen a Vegetta Esta Me imagino Que también Debe ser Su transformación Más chévere Y en la cual También Hizo el sacrificio Con tal de salvar A su familia Les voy Bueno Ya llegando Al final del video Les voy a decir Cuanto Fue Que me demore Haciendo Este dibujo Por cada Franca Por cada personaje Me demore Prácticamente Tres horas Lo que vendría siendo Tres Seis Nueve Doce Quince En total En este dibujo Gasté Quince Horas Haciéndolo Y por cierto Perdón por no poderlo Haber mostrado Desde el principio Sino que fue una idea Que me brindó Mi papá Que o sea Dijo Oye Me está quedando tremendo ¿Por qué no subes al canal? Y yo Rayos Es cierto Tengo un canal Porque O sea Y por cierto Esto es algo Es lo que hago En mi tiempo libre Además de jugar Hago dibujos Así como Random Por decirlo de alguna manera Muy épico Simplemente Épico Me encantó Como quedó La duración Quince O sea Quince horas No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me había demorado Tanto Perdónenme Espero volver a hacer Este dibujo Más adelante O sea Uno similar Y esta vez Que lo puedan ver Desde el principio Me encantó Y por cierto Ya para finalizar Ahora si el video Les voy a decir Que Este dibujo Justo Encajó Con El aniversario Mundial De Goku Goku Ayer Día 26 De febrero De 2020 Cumplió 36 años El día en el que Se lanzó El primer Capítulo De Dragon Ball Esa serie Que marca Que marca El inicio De la infancia De muchos Que epicidad Amo Dragon Ball Excelente O sea Ya llevamos 36 años De nuestro querido Goku Dios Sencillamente Épico Bueno No se olviden Pasar por los canales De mis hermanitos Laboratorio J Luces Cámara Fede Y Fede Torres Gaming Los tendrán Justo Por acá Les deberían estar apareciendo Por cierto Al final decidí No poner un video Sino una foto Y Si quieren ver Ya todos los dibujos Que hago diariamente O bueno En los videos Les invito a pasar A mi Instagram Que está en la descripción Y bueno Sencillamente A mi Como me quedó Este dibujo A ver Déjenme ver Si no me falta Nada más Por mencionar Por cierto No profundizo más En los personajes Porque Quiero O sea Por si me lo llegan A pedir a futuro Entrar más En los personajes Por eso es que dejé Este video Un poco corto Más corto De lo usual Aunque de hecho Vayan a dejarlo De 5 minutos Y bueno Hablando y hablando Quedó de 8 minutos Espero que lo hayan Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Esas 15 horas Me parece que valieron Más que la pena A mi Este dibujo Cada trazo Cada segundo Cada minuto Y cada hora Dejen en los comentarios Que tal les pareció Este dibujo Y que les gustaría Que dibujara Y nos vemos En el próximo Amigos Cabejabe Ha